Si estás entrando en el canal, te cuento que esta Movil Home tiene un precio sumamente especial para cualquier suscriptor del canal. Quedate en el video que te comento de esta Movil Home. Vamos para allá. Este domingo tengo una muy buena noticia. Nos llegó de un suscriptor nuevamente una Movil Home para que te muestre. De menos de 10.000 dólares. ¿Cuánto la está vendiendo? 7.500 dólares. Y está muy, muy cerca a la zona de Florida. Te la presento a ver si es algo de lo que te puede interesar para invertir. Vamos para allá. Así de gente, como le digo a cada uno de ustedes, es difícil conseguir casas Movil Home en esta época en menos de 10.000 dólares. Pero bueno, un suscriptor nos mandó, nos dijo, mira, tengo esta. Está muy cerquita de Florida. Está en la localidad de Albany. Te muestro cuál es la localidad de Albany. Yo lo abrí en Google más para ahorrarte el trabajo. Miren, está Georgia. Está toda esta parte de acá de Georgia. Atlanta lo tenés acá arriba. Son todos los lugares donde hay muchas Movil Home que lo tengo marcado. Y acá abajo, donde está el puntito rojo, es la localidad de Albany. Es un pueblito. Es muy tranquilo. Está muy cerca a la 75. Y la 75 es la que te lleva para Florida. Y fíjense, acá está Albany y acá ya está Florida. O sea, está muy cerca de la zona de Florida. Este es el pueblito de acá. Y tiene varios lugares muy interesantes. Hay un acuario. Bueno, tiene diferentes cositas muy interesantes ahí, Albany. Así que te muestro un poquito la Movil Home para que sepas cómo es. A mí me pareció interesante. Vamos a ir acá al escritorio que yo dejé los videitos que me mandaron acá. Video 1 y video 2. Vamos a abrir primero este video, el número 1 de la zona de Albany. De esta Movil Home. Bueno, yo como siempre voy a ir poniendo pausa. Te voy comentando lo que pienso y demás. De paso, el parqueadero de este lugar vale solo 400 dólares mensuales. Solo con 400 dólares mensuales tú ya pagas el parqueadero. Eso es algo muy bueno. Cerca de Florida, 400 dólares mensuales. El clima es bueno. Bueno, ahí vamos a ponerle play a esto. Fíjate, esta casa verdecita que se ve en la Movil Home. Lo que se ve acá abajo que es el siding. Eso se puede cambiar. Pero yo lo veo muy bien el tema de... Perdón, el siding es toda la parte de acá arriba. Esto que se ve acá que dice, uy, no, está roto. Esto lo cambiás. Esto es en... ¿Cómo es? En Home Depot. A veces se encuentra o no. Pero en Loves lo encontrás. Este, este, este... Era el faldón que le dicen, ¿no? Este, ahí. Esto se puede encontrar ahí. Y si no, en suplementos para Movil Home se encuentra. El que es más caro es este. El siding este. Porque viene por planchas más largas. Este lo vas cortando y no es tan caro. Bueno, en definitiva, eso es lo que veo que habría que cambiar. Que no es mucho. Fíjense, el Porsche está bien. Fíjense la madera. Tiene madera verde que está nueva. No tiene mucho tiempo. Fue arreglado. Y ahí son mil dólares que sale un Porsche. O sea, 800, ponele. Si no está todo completo. Las taxas ya están pagas del año que pasó. Hay que ver cómo están este año. Pero por 7.500 dólares esta Movil Home, me parece muy bien. A mí me gusta mucho cuando está en este tipo de áreas. Porque no tenés tantas restricciones cuando están cerca de una ciudad. Mira, acá tenés el equipo del aire acondicionado central. Tenés que, bueno, ir vos, llamar a la persona. Te voy a dejar el teléfono del dueño. Acá abajo te dejo ya el teléfono del dueño. Para que lo llames. Y para que veas realmente bien cómo está el aire. Hacen las preguntas que quieras. Cuándo la puedes ir a ver. Si te interesa y demás. Entonces, en el primer video. Te muestro todo esto que es la parte de afuera de la Movil Home. Y ahora vamos a ir al otro video. Que vamos a ver la parte de adentro. Cómo es la parte de adentro de la Movil Home. Vamos a cerrar acá. Abrimos este que tenemos acá. Y vamos a ver cómo es la parte de adentro de la Movil Home. Bueno, mirá. Ya cuando vas entrando. Ya te das cuenta. Este tipo de madera que son originales, gente. Y eso. Más allá que a veces ustedes digan. Bueno, me gusta o no me gusta. Da igual. Eso se lo podés cambiar. Pero es original. No hubo alguien ya que estuvo arreglando, quitando, poniendo. Eso lo arreglas a tu gusto. El piso, la alfombra. Me da la sensación que es original. Miren, yo personalmente. Si compraría esta Movil Home. Hoy en día, como están las cosas. Si la comprarías para invertir. Casi no le arreglaría nada. No le cambiaría nada. Si la quisiera para vivir. Sí. Le pondría, por ejemplo, las paredes del G-Roc. Le pondría esto. Esto sí se lo quitaría igual. La alfombra. Por una cuestión de salud. Le pondría el Vinyl. Parecido a lo que está acá. Que seguramente es Vinyl. Pero lo otro. Lo otro. Casi no le cambiaría. El techo me gusta. Y no le veo que tenga mucha panza. O no le veo ninguna. Fíjense que está recto. Bastante recto. Eso es sumamente importante. Las luces sí se las cambiaría. Le pondría una lucecita un poquito más nueva capaz. Pero recuerden, gente. 7500 dólares vale una Movil Home en estas condiciones. Acá abajo te dejo el teléfono de nuevo. Yo creo que son de dos cuartos y un baño, creo. Este es el primer cuarto. Mirá. Que te muestro aquí. ¿Ves? Es muebles viejitos y demás. Pero a mí me encanta. Porque es original. La mesada típica de los años. Como estaban las Movil Home. Las de la cena. Ahí está la parte del aire acondicionado. Miren las condiciones que está esto. Estos detalles que ves acá. Generalmente, cuando están rotos. Esto está todo podrido. Esto está caído. Pero en estas condiciones es difícil encontrar. Miren cómo están las de la cena. Esto sí, por ejemplo. Si querés lo podés pintar. Lo podés cambiar. Pero ya son cosas... Son detalles. Pero fíjate que no hay cosas podrido. La cena es una de las cosas que primero se pudre en las Movil Home. La verdad me encantó. Me gustó mucho, mucho, mucho esta Movil Home. Acá va la lavadora, la secadora. Acá parece que es uno de los baños. Fíjense cómo tenés... Bueno, el brillo no se ve mucho. Pero miren la pared de la tina. Todo eso vale dinero. O sea, todo eso vale dinero. Y acá está el otro de los cuartos. Miren. Este es el otro cuarto que sería el máster. Miren las condiciones como la que está esto. Yo no veo liqueos. No veo paredes húmedas. Las paredes de madera enseguida te reflejan cuando están húmedas. Te reflejan las manchas de humedad de las paredes. Veo muebles viejitos nomás. A mí me da igual esos muebles viejos. O sea, los pintás, los restaurás, pones otra cosa. Muy, pero muy interesante. Miren la caja eléctrica. Las condiciones que está. No está todo arrancado los cables. O sea, acordate. 7500 dólares y 400 dólares nomás de parqueadero. Realmente te dejo el número de teléfono acá del dueño. Abajo en el primer comentario también te queda el mail y el número de teléfono. Decide, mira, te estoy escribiendo de parte del canal Sobre Ruedas. Vi el video. Vi la movijón que tenés en venta en Albany. Si estás en Florida, te queda muy cerquita para ir a verla. Si estás en Georgia, también te queda cerca. Y el precio es conversable. Podés hablarlo y decirle, mira, yo vi el video. Me interesa, quiero verla. Pero cuando estás en el momento o lo que fuera, podés conversar el precio. Y posiblemente te pueda hacer una rebaja al decirle que sos un suscriptor de aquí, del canal Sobre Ruedas. Deseo que empieces el domingo con esta buena información. Que sea justo lo que estás necesitando. Que sea utilidad. Que digas, bueno, eso es lo que yo estaba buscando. Si es así, me pone muy contento de poder ayudarte en esto. Si sabes de alguien que está buscando pasar el video. Que pueda tener la oportunidad de invertir con muy poco dinero de inversión en esta móvil. Te mando un gran abrazo. Disfruta del domingo. Que tengas un excelente día. Y me dejas tus comentarios. Como siempre te digo, a ver qué te pareció esta casa. Qué harías, qué no harías. Para que alguien le pueda ayudar también en lo que tú digas. Nos vemos entonces en muy poquitos días con un próximo video. Chau.